Veo que existen personas que son tristes e infelices por culpa de él. Estoy perdiendo la confianza. Mira ahí. Nosotros los Ultraman no somos dioses. Aún esforzándonos, habrá vidas que no podremos salvar y metas que no cumpliremos. No te deprimas, novato. Lo importante aquí es no darse por vencido hasta el final. Sin importar lo difícil, la fortaleza de un corazón que cree en el futuro hace posible lo imposible. El poder de la fe te da valor. En Estados Unidos se estaba formulando una idea que revolucionaría la historia del entretenimiento impreso. Joe Shuster y Jerry Seagal estaban ideando el concepto de la creación más grande que haya visto el ser humano a nivel de importancia dentro de la cultura pop. Una evolución del ya muy conocido concepto del héroe de las revistas pop como el fantasma, Bob Rogers o Flash Gordon, una figura que se encontraba por encima del entendimiento humano y de sus capacidades, pero que aún así era uno más de nosotros, estos dos jóvenes creadores se encontraban ideando a aquel personaje que daría un giro de 360 grados al entretenimiento impreso aún en nuestros días. Se trataba, claramente, de Superman. Sin embargo, el aparente primer fracaso del héroe fue como un golpe de agua fría, la frustración llegó al punto de casi destruir en su totalidad a su creación. Pero los dos amigos se encontraban decididos a que su héroe pudiese llegar a las páginas de los cómics y de editorial a editorial fueron ofreciendo su idea. Luego de muchos intentos, lograron hacer que su historia pudiese aparecer por primera vez en un cómic, así es como en 1938 sale a la venta el legendario Action Comics número 1, dando origen al primer superhéroe de la historia del entretenimiento impreso, y el resto. Es historia. Al mismo tiempo, en el Japón, un ex piloto que había encontrado su pasión en la dirección y en los efectos especiales comenzaba a hacerse de un nombre en la industria gracias a la calidad de los trabajos que realizaba en diferentes producciones de diferentes estudios del país. El legendario Eijitsubura ya se encontraba a la mitad de su vida y ya estaba entrando en las ligas mayores. Mientras en América Superman había nacido, el legendario director había conseguido convertirse en jefe del departamento de efectos especiales de Toho y había logrado consolidar un pequeño estudio independiente al año siguiente del cual sería su encargado principal durante el resto de su carrera en Toho. Seguido por tiempos de guerra, al igual que en muchos países participantes. Japón lanzó diferentes filmes propagandísticos en los cuales Eijitsubura ya se vio involucrado haciendo los efectos especiales de los mismos y en los cuales se podría ver muy poco de su arte en la creación de los efectos especiales, sin embargo sirvieron también para consolidarse de mejor manera en su carrera como director, sirviendo a su país desde un sitio fuera del campo de batalla de la realidad, aunque Japón aún no contaba con un héroe en el concepto que conocemos. Durante los años venideros, mientras el genio japonés seguía forjando su camino y consolidándose, en América fueron apareciendo nuevos héroes que pondrían en el mapa a lo que se conoce como la edad dorada del cómic. Batman, la antorcha humana, Namor, Flash, la Mujer Maravilla, el Capitán América y muchos otros, fueron embajadores de la cultura americana en los tiempos de la guerra, en la cual se encontró su punto más fuerte y expresando el orgullo del pueblo estadounidense, la esperanza y el heroísmo que querían representar. 1953 Luego de que la guerra hubiese terminado con la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el pueblo japonés aún veía traumatismos y terror en su ambiente a pesar de haber pasado 8 años de paz. La compañía Toho estaba desarrollando la que sería su próxima película, querían hacer una representación corpórea del miedo que sentía el pueblo japonés luego de la caída de las bombas, un monstruo imparable que fuese el mayor terror de los japoneses. En un inicio se había pensado utilizar el Stop Motion pero se dieron cuenta de que sería muy costoso de realizar. Por lo que Ishiro Honda contactó con Eiichitsu Buraya y este ideó algo que revolucionaría la industria japonesa por los años subsecuentes. Así fue como nació el Sweet Motion y con él, el que sería el mayor icono de la cultura pop japonesa y uno de los más grandes en la industria mundial. En el ya legendario año 1954, Godzilla haría su primera aparición y con él, también llegaría el reconocimiento por toda la industria al llamado equipo Godzilla, conformado por Ishiro Honda, Eiichitsu Buraya y Tomoyuki Tanaka. Godzilla representó en primera instancia un éxito económico bestial para la Toho, elogiado especialmente por la dirección de Ishiro Honda y claramente por los grandes efectos de Tsuburaya. Eso mismo fue lo que llevó a Tsuburaya a encontrar aquello que sería lo que lo marcaría en su carrera. América tenía a su superhombre y Japón tenía a su monstruo radioactivo. El contraste era muy evidente, el representante de Estados Unidos era un héroe que portaba sus colores y se dedicaba a destruir los malvados planes de malvados villanos, mientras que en Japón lo que tenían era un gigantesco monstruo que tenía como propósito el destruir todo a su paso y sembrar terror. El pueblo japonés entonces se dedicó a crear diversos héroes que serían los que se encargarían de salvar su nación y al mundo entero de distintos adversarios poderosos. Mientras eso ocurría, Ishiro Tsuburaya se encontraba todavía trabajando para Toho, haciendo los efectos especiales en películas como Radon, Los Misterianos, Varan, Batalla en el espacio exterior, Mothra, Entre muchas otras, Tsuburaya no solamente era un director de efectos especiales, sino que él se encargaba en su mayoría de diseñar los elementos que se iban a utilizar en las mismas películas y llegó a contribuir en distintos proyectos en los que ni siquiera estaba ligado directamente, él era considerado un pilar de la producción en la empresa y poseía un enorme poder dentro de la misma. Durante toda la década de los 50, Tsuburaya gozó de mucho reconocimiento en la Toho, hasta que llegamos, a los años 60. Estábamos en plena guerra fría y eso preocupaba no solo al propio Tsuburaya, sino que a todas las naciones que podrían verse afectadas por este conflicto silencioso entre América y la Unión Soviética. Eiji Tsuburaya seguiría teniendo su trabajo en Toho en esta época y en esos mismos años se embarcó en un viaje a América. Fue al presenciar a los grandes estudios de las productoras de Hollywood donde él decidiría comenzar un proyecto propio, fundando así en 1963. Tsuburaya Productions. Tsububro en sus primeros años se encargaba de realizar trabajos comisionados a Toho, en películas como Atragón, Mothra contra Godzilla, y Dora. Monstruo de las Tres Cabezas, La Invasión del Astro Monstruo, Frankenstein Conquista el Mundo, entre otras. Mientras que igualmente se encontraba en la búsqueda de crear sus propias producciones. Durante 1965 llegaría el momento de crear su primera serie, dando origen a dos proyectos los cuales iban a hacer que Tsuburaya pusiera su nombre en la televisión. Estos proyectos eran, WoW y, Ambalance. De WoW se conoce poco, solamente que su premisa sería la de un alienígena amigable con las personas. Mientras que Ambalance sería un programa de misterio e investigación, el cual terminaría mutando en lo que conocemos hoy como. Ultracurre presentó un éxito muy grande para TBS y Tsuburaya, presentando una especie de versión televisiva de aquellas grandes películas que se observaban en los cines japoneses de aquella época, presentando cada semana un monstruo y o situación sobrenatural nueva. Pero Tsuburaya se encontraba en una completa incertidumbre sobre sus ideas a futuro. Cuando se estaba por decidir el monstruo final de Ultracur, TBS le encargó a Tsuburaya crear una serie que presentara algo que pudiese luchar contra los monstruos. Fue en ese momento en el que Tsuburaya creó en base a su idea rechazada de WoW a un personaje que pudiese ser un héroe y luchara contra los monstruos que destruían nuestras ciudades. Así es como en un inicio nació Benmular, el cual iría cambiando su diseño hasta lo que nosotros conocemos como. Ultraman fue aquel héroe que surgió de la mente del maestro Eiji Tsuburaya, un éxito que le dio a su compañía el nombre que tenía y se ha esforzado por mantener durante todos estos años a pesar de las altas y bajas, pero que siempre se ha mantenido en el corazón de los japoneses. Ese 17 de julio de 1966 fue el día en el que nació un héroe. Aquel que vino desde una estrella, aquel que vuela por el espacio, el que vino desde su tierra de la luz para luchar por la justicia, él ha llegado, él es nuestro héroe, él es Ultraman. ¡Gracias!